¡Muy pero muy buenas noches, querido y especial pueblo de Concord! Aquí nos encontramos en su programa Pare de Sufrir. Sí, ese es el nombre del programa, Programa Pare de Sufrir. Porque usted sabe que muchas son las personas que se encuentran sin salida, con un sufrimiento. Y cada vez que una de esas personas se encontraba en el pasado con el Señor Jesús, con el Divino Maestro Jesucristo, entonces había una pausa en la vida de esa persona, un punto neutro. Era como esas personas que veían un huracán y de repente entraban en el ojo de un tornado. Y en ese momento había paz, pero no terminaba todo ahí. Cuando había un encuentro con el Señor Jesús, la tormenta era disuelta. Mira, la Biblia muestra que había un hombre que estaba sufriendo por muchísimos años. Él estaba tirado en una cueva, nadie lo quería ayudar, nadie daba nada por él. Cuando Jesús apareció delante de él, hizo una pregunta, ¿tú quieres ser curado? El hombre dijo, ¿cómo? Nadie me ayuda, nadie me lleva hasta un lugar para yo ser curado. Entonces, el Señor Jesús tomó a él de la mano y le dijo, levántate y anda. Y él al instante se levantó y comenzó a caminar y fue curado. Quizás usted esté en una situación muy parecida. ¿Por qué? Porque quizás ya muchos lo han abandonado. En el momento en que usted estaba muy bien, se llenó de amigos. Pero en el momento de desespero, donde las cosas estaban mal, los amigos desaparecieron. Pero mira quién apareció a través de este programa. Quizás alguien le envió el mensaje por mensaje de texto, este link, para que usted asista a este video, este programa de televisión. Quizás usted lo vio a través de otra persona. Pero mira cómo se presentó el Señor Jesús delante de usted. Quizás todos ya le abandonaron, pero Dios no. Mientras que todos corrían de usted, Dios se le apareció. Porque quiere cambiar su vida. ¿Y sabe lo que va a acontecer? Va a acontecer esto que usted va a ver ahora. Bueno, fue casi una, yo voy a decir casi desde que yo tengo razón, conocimiento, pues que siempre hubo ese problema entre mis papás. O sea, mi papá y mi mamá, que, bueno, mi papá tenía el problema de que bebía mucho y a base de eso nos agredía mucho. O sea, de la misma manera a mí y a mi mamá nos agredía. Cuando yo todavía era muy pequeño yo trataba de defenderle a mi madre, pero usted sabe, uno niño no, nunca, no se puede contraer la fuerza de una persona más adulta y en el estado de jebriedad. Entonces, ¿qué pasa? Que mi papá nos pegaba. Nos, siempre nos hacía sentir como, como se dice, con el, nos hacía sentir de, de lo, como que no podíamos, que todo lo que hacíamos no era correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que a base de eso yo fui creciendo en ese ambiente de que los insultos, los golpes, las malas caras y que, y siempre, o sea, nunca hubo cariño ni amor en, en sí, en mi familia. Solo a mi madre y el poco cariño que me podía dar por el miedo a veces de que mi, de mi, que mi papá se enoje o se moleste. Entonces, era como limitado el cariño que me daban a mí. Entonces, a base de eso, viendo todo eso yo ya empecé, como se dice, lo que uno no tiene en su casa. O sea, el cariño que uno debería tener de sus padres, yo buscaba afuera con mis amistades. Entonces, ahí es cuando empecé a conocer lo que es ya involucrarme con el alcohol, con el vicio del alcohol. Y eso fue una, una, una etapa bien, bien dura para mí, para mis, para mis padres también, pues porque, obviamente, todo lo que me sucedía a mí, ellos también sufrían. Llegó al punto que yo bebía mucho, desde una tempranada, desde los 15 años, empecé a beber y a causa de eso yo fui encarcelado, fui arrestado varias veces y encarcelado unas dos veces, de la cual la más fuerte fue cuando estuve 22 días encarcelado. Cuando yo llegué a la cárcel, cuando llegué a la cárcel y perdí la libertad, fue lo más duro, lo más difícil, porque yo no sabía qué iba a pasar, qué iba a suceder. O sea, fui encarcelado y no sabía nada más. Entonces, eso para mí fue lo que me afectó mucho. O sea, fue un momento bien, bien drástico en mi vida para mí. También a base del alcohol, al consumo mucho que yo hacía, yo fui también ingresado al hospital mental, porque como tuve, tengo, tengo cortes. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando bebía, yo perdí el conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que un día en mi trabajo, por coraje y todo eso, yo me empecé a cortar con el cuchillo de cortar el pan. Entonces, tengo muchos cortes aquí, tengo cortes que me suben hasta el brazo. Entonces, viendo eso, en la desesperación, mis padres quisieron llevarme a hacer chequear. Y cuando me llevaron al hospital, ellos decidieron que yo era una amenaza para la sociedad. Entonces, me detuvieron en el hospital mental por 18 días, porque yo ya me volví muy destructivo. O sea, yo me emborrachaba y en mi cuarto yo rompía con las pesas, rompía las paredes, ventanas, quise agradecerle a mi padre en muchas ocasiones. Entonces, llegó al punto que ya ellos ya no podían hacer nada y que mi madre tuvo que llamar a la policía. Entonces, la policía tuvo que llegar a mi casa y calmar la situación. Entonces, eso es lo que pasó conmigo y fue una juventud y una niñez muy dura. Cuando recién me casé también fue una batalla bien dura, porque mi esposa bebía, yo bebía. Entonces, cuando nosotros bebíamos, siempre chocábamos mucho. Entonces, llegaba al punto que hubo muchas ocasiones que yo inclusive lanzé la mano a mi esposa y de ahí los dos nos pegábamos. Ella me golpeaba, yo le golpeaba. Entonces, fue muy difícil. Yo conocí la iglesia a través de mis padres y ahora eso conmigo, después de haber conocido de Dios, ahora yo soy una persona que puedo decir, siempre fui alegre o tal vez contenta, una sonrisa, pero tal vez por dentro nunca era alegre, nunca sentía una alegría de verdad. Ahora sí me siento muy contento. Tengo mi esposa, del cual ella y yo hemos sido liberados del vicio del alcohol. Yo ya voy a cuatro años, liberado completamente, mi esposa igual. Y me siento contento porque Dios nos ha bendecido con una hija. Ahora somos felices, puedo decir que somos una familia muy unida, muy alegre. Nos amamos mucho con mi esposa. Entonces, nuestra vida ahora es muy feliz y doy gracias a Dios por todo eso. ¿Su nombre? Alma. Señora Alma, ¿cómo estaba su vida antes de conocer la iglesia? Totalmente destruida. No, no, no sé, mal. ¿Qué usted padecía, que usted sufría? Diabetes, me dolía la cabeza constante. Hace unos tres años atrás ya no me volvió a doler la cabeza ya. Estoy bien. ¿Y durante cuánto tiempo usted sufrió con dolor de cabeza? Como unos cuatro años. ¿Cuatro años? Como cuatro años. Cuando usted llegó a la iglesia y empezó a hacer el tratamiento y el dolor de cabeza, entonces, desapareció. Desapareció el dolor de cabeza y el diabetes también. ¿Su nombre? Mireia Aguilar. Señora Mireia, ¿cómo era su vida antes de conocer la iglesia? Yo sufría mucho de pesadillas, yo sufría de migrañas. Duré años con migrañas, no conseguía ir a la escuela ante el dolor. Y ya, de eso, ya no padezco de eso. Empezó a hacer el tratamiento y ¿qué aconteció? Ah, ya no sufro de migrañas. Ya lo que miraba en mi cuarto, ya no lo miro y ya no tomo pastillas para las migrañas. ¿Se tomaba pastillas antes? Me dieron un tratamiento para eso. ¿No funcionó el tratamiento? Solo se aflojaba, no se quitaba. ¿Volvía de vuelta? Sí. Y desde que empezó a hacer el tratamiento aquí, ese tratamiento espiritual, ¿qué aconteció? Ya no me dan más migrañas lo que miraba de personas en mi ventana, ya tampoco ya no miro. Y las pesadillas también ya se han retirado. ¿Apareció todo? Sí, gracias a Dios. ¿Su nombre? Luz Aguilar. Señora Luz, ¿qué es lo que tenía antes de usted conocer la iglesia? Bueno, antes de venir yo escuchaba que me hablaban por mi nombre, miraba bultos, miraba sombras, daba máquina donde yo trabajaba y sentía que me seguían y que me abrían las puertas de las oficinas y no era nadie. Pero viniendo a la iglesia, gracias a Dios, ya todo se me quitó. ¿Desapareció todo? Sí. ¿Cuál fue la escena que usted más se asustó? Cuando oí que me hablaron por mi nombre y salí, no era nadie. ¿Nadie? No, cuando miré un bulto muy feo en la ventana de mi baño y una cara muy fea y apuntaba hacia mí. Cuando oí, salí a ver y ya no era nadie. ¿Y ahora cómo está su vida? Hoy mi vida está bendecida, ya no escucho que me hablan, ya no veo sombras, ya no me hablan ni nada, gracias a Dios. ¿Desapareció todo? Todo. Gracias a Dios. ¿Su nombre? María Soltero. Señora María, ¿qué tenía antes de conocer la iglesia? ¿Insomnio? Yo no sé de por qué me llegó eso, sería malo, no sé. Yo entraba a las 5 de la mañana a mi trabajo, había veces que me iba sin haber dormido ni nada, ni siquiera una media hora. ¿Durante cuánto tiempo usted sufrió el insomnio? Pues mucho tiempo, unos dos años estuve así. ¿Después de conocer la iglesia empezó a hacer el tratamiento? ¿Qué aconteció? No, pues ya me fui liberando de todo eso, lo que tenía malos pensamientos y todo eso se fue yendo y ya, a esa hora ya duermo pero bien tranquila, todo se fue. ¿Todo desapareció? Todo desapareció. ¿Bendecida? Si no sos mío, no vas a ser de nadie. Ese negocio nunca va a funcionar. Vos nunca vas a ser feliz. Por mí que se muera. Nunca te vas a entender. ¿No te das cuenta que nadie te quiere? La envidia. Uno de los males que actúa de forma silenciosa, pero que destruye sin piedad a quien es víctima de ella. Prepárese para el corte de la envidia, todas las universales del país. Muy bien, usted acaba de ver testimonios, mas usted también miró algunas escenas, como el mal trabaja en la vida de las personas. Yo quiero decirle que nosotros tenemos un día especial. En este día viernes, muchas cosas entran en la vida de una persona a través de un daño, a través de brujería, a través de envidia. Si usted es de El Salvador, si usted es de Guatemala, si usted es de México, usted sabe muy bien lo que le estoy hablando. Que la envidia existe y es destructora. La envidia destruye familias. La envidia destruye la salud. La envidia destruye la economía. Y lo más importante, que la envidia destruye la paz. Y quizás usted ya no tiene paz. Quizás usted le grita a sus hijos y después dice, ¿por qué le grité? No hizo tanto como para yo gritarle. Quizás usted pelea con su marido, con su esposa, y usted ya no quiere hacerlo más. Pero la falta de paz adentro de usted está haciendo que usted pierda el control de tiempo en tiempo. La envidia provoca eso. Yo quiero que usted agarre ahora una hoja, si es posible, una pluma también, y apunte ahora porque le vamos a hacer una evaluación espiritual. Si usted tiene uno de estos, tan solo uno de estos síntomas que usted va a mirar ahora, quiere decir que hay un mal trabajando en su vida. Pero eso va a ser una mala noticia. Pero la buena noticia es que ese mal se lo vamos a arrancar. ¿Cuánto va a pagar? Nada. Pero mira ahí los 10 síntomas, apunta cuántos están en su vida, por orden. Si es el primero, el primero. Si es el quinto síntoma, pon número 5, para que podamos ayudarle de una manera mejor. Vamos ahora a ver los 10 síntomas de posesión maligna. Existen 10 síntomas que caracterizan una posesión maligna. Primer síntoma. Dolores de cabeza constantes. Millones de personas padecen con dolor de cabeza insoportable. Y a pesar de tomar pastillas y hacer tratamientos, no consiguen encontrar alivio para este mal. Segundo síntoma. Miedo. Muchos dominados por este sentimiento, pasan a imaginar lo que no existe. Viviendo en un estado de tormento y pavor, dejan de vivir sus vidas por sentir la constante sensación de que algo malo le puede suceder. Tercer síntoma. Depresión. Síndrome caracterizado por una tristeza. Un profundo abatimiento, pesar y disminución de las funciones psíquicas. La depresión es considerada la enfermedad del ciclo. Cuarto síntoma. Ataques o desmayos. Vértigos constantes que llevan a una pérdida de conocimiento sin diagnóstico y no posee una cura definitiva. Solamente puede ser controlada por fármacos. Quinto síntoma. Visión de bultos o audición de voces. Estas visiones generalmente son macabras y aterradoras. Muchas personas ven sombras y rostros desfigurados. Escuchan ruidos en sus casas o que alguien lo llama por su nombre. Sexto síntoma. Vicios. Muchos sienten una fuerza sobrenatural que los arrastra desesperadamente a un consumo que puede llevarlo a perder su familia, trabajo o hasta la propia vida, quedándose sin fuerzas para abandonar esta dependencia. Séptimo síntoma. Enfermedades que no se descubren las causas. A pesar del esfuerzo y continuo avance de la medicina, existen casos de síntomas o enfermedades, cuyos orígenes no pueden ser detectados por las más avanzadas tecnologías, sin encontrar ningún tratamiento capaz de sanarlo. Octavo síntoma. Deseos de quitarse la vida. Muchos, al verse atrapados por los problemas de la vida, no encuentran fuerzas para superarlo y terminan tomando esta actitud dramática. Noveno síntoma. Insomnio. El insomnio es considerado un trastorno cuando los que sufren este mal llegan a estar semanas o meses sin poder conciliar una noche completa de sueño, aún con el uso de fármacos. Décimo síntoma. Nerviosismo. Muchas personas, dominadas por un coraje repentino, se sienten descontroladas y terminan haciendo daño a las personas que más aman, sin encontrar explicación para estos ataques de furia. Muy bien. Nosotros estamos llegando al final de este programa. Aquí abajo en su pantalla, usted puede anotar, agendar en este momento, la dirección para que usted pueda encontrar nuestra iglesia en este día viernes, a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde y en especial, en especial, a las 7 y media de la noche, la limpieza espiritual. El día de la limpia espiritual. Yo tengo aquí un chaleco que ha sido consagrado, energizado por el poder de Dios. Lo hemos santificado para cuando usted se lo coloque por encima de usted, absorba todas las malas vibras, toda la brujería, todas las cargas negativas que entraron en su vida, toda la envidia que está provocando tanto desastre en su familia. Y usted venga a ser libre. Una cosa le garantizo. Usted va a entrar, pero no va a salir de la misma manera. Usted va a ser limpio. Usted anotó los 10 síntomas. Doble la hoja. Traiga. Si usted tiene uno, traiga. Si usted tiene tres, cuatro, quiere decir que usted ya está un poco más avanzado. Y si usted tiene más de cuatro, entonces, mi amigo, tiene que ser tratado de urgencia, porque con el tiempo va en aumento. Yo quiero ahora despedirme de todos ustedes y por favor, apunta a la dirección viernes, el día de su cambio. Que Dios le bendiga abundantemente. Viernes, reunión de liberación total. Las sagradas escrituras hablan de una mujer que vivía atada a una enfermedad hacia 18 años, que a través de la fe fue curada. Entonces, Jesús dijo, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura. En la actualidad, existen personas que se encuentran atadas al sufrimiento no solo hace 18 años, sino hace 20, 30, 40 años. Personas que durante muchos años han hecho de todo para por lo menos tener una vida digna, pero no lo han conseguido. Todo lo que hacen sale mal, se esfuerzan, se sacrifican, pero no alcanzan nada. Se encuentran atadas a una maldición. Si usted siente que no existen más esperanzas y no soporta más la vida que está llevando, participe este viernes de la reunión de liberación total. solo a través de la fe usted puede ser libre de toda maldición. A las 7 y media de la noche, participe este viernes de la reunión de liberación total. Todas las universal del país.